Cántico Nuevo Y dile que Él es grande, porque Él es grande Dile que Él es fuerte, porque así lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Cántico Nuevo cantaré a Jehová Cántico Nuevo cantaré a su majestad Cántico Nuevo cantaré a Jehová Cántico Nuevo cantaré a su majestad Dile que Él es grande, porque Él es grande Dile que Él es fuerte, porque así lo es Dile que Él es grande, porque Él es grande Dile que Él es fuerte, porque así lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Dile que él es grande porque él es grande Grande, grande, grande es kehoa Fuerte, fuerte, fuerte es kehoa Grande, grande, grande es kehoa Fuerte, fuerte, fuerte es kehoa